¿Y si es de confiar o no? Sí, claro. Perdón, 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 perdón. Confiar, ¿para qué? ¡Ay, que malciera! ¡Oh! Con todo respeto, patrón, ¿no le dice usted o le digo yo? Mejor que le diga el doctor. Él responde por ese. Estamos pensando en escaparnos, Jota. Bueno, todos tenemos algo que recuperar afuera y vamos a ir a buscarlo. No, 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 pero ¿cómo nos vamos a escapar? Perdón, 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 perdón. ¿Cómo se van a escapar de aquí? Si a mí me acaban de meter. Y yo estoy seguro que mi Vanecita, mi compadrito, y mis amigos me van a sacar de aquí. ¿Y entonces qué, mijo? ¿Usted va a quedar aquí hasta cuándo? ¿Hasta que le den 35 años de cana? Hace un momento estaba hablando que tenía mujer, que tenía una hija, que quería jugar con ella en el parque. ¿Y entonces cómo es la vuelta? Es tu decisión, Jota. Y tal vez una de las más importantes de tu vida. ¿Qué eliges? ¿Te quedas aquí esperando que se haga justicia en este país o sales y tomas el toro por los cuernos y vas a buscar tú esa justicia? Mire, amigo del doctor, usted puede encontrar un abogado que lo estafe y lo saque por ahí en unos 25 años. Si hay suerte o se puede ir conmigo. Yo no le voy a fallar. Bien, bien, bien. Siéntate. Usted verá. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Cómo me le fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Que se acabó. Que todo se acabó. Que ya no vamos a estar en la tal semana de la... Pero mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso? No, señora, no, señora. Ya no más. No, mamá. No, mamá. Ya, 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 ya. Pero por eso, pero... si hemos trabajado tanto en eso, ¿por qué lo daña? Ya no vamos a estar en ningún desfile. ¿Cómo así, doña Hilda? ¿Qué? No tiene por qué acabar sus ilusiones de esta manera. Sí, eran sus ilusiones, eran las nuestras también. Usted sabe que esto lo hizo con amor, lo hizo con sacrificio, lo hizo con dedicación. Y esa es la verdad. Claro. La única verdad fue la que me dijeron en esa reunión que no vamos a estar en ninguna... ¡Qué le dijeron! Semana de ninguna boda. ¡Qué fuente, mamá! No, señora, no me voy a dejar por fuera. ¿Qué tal? Como si yo fuera pues una desconocida, ¿no? Mamá, ¿qué pasó? Si yo estoy acá es para apoyarla, para consentirla, para cuidarla, para que cuente conmigo. Si usted me hace un lado, ¿entonces qué? ¿Qué me le hicieron? Usted sabe que yo creo mucho en usted. Usted sabe que yo, usted, la considero una artista en toda la extensión de la palabra. ¿Quién me va a contar qué pasó? Entonces, ¿cuál es el papel que yo desempeño acá? No, yo agarro mis corotos y me va a... ¡No, venga! ¿Qué sabe para dónde? ¿Cómo me va a hacer eso? Mamá, ¿entonces? No, es que usted es lo único que yo tengo en esta vida. Yo le voy a contar. Mamá. Pero primero, yo necesito que usted me cuente qué es lo que le pasa. ¿Entonces qué, listo para salir, o qué? Perdón, 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 perdón. Yo opino, ustedes están hablando de que todos nos tenemos que morir, ¿sí? Y pues, que persona que esté viva le gustaría morirse, ¿no? Nunca es mejor estar vivo que muerto. Es como todo, tú tienes unas matas, tú las pisas, tú las matas, ¿no? A ver, Jota, tú sí entiendes que es una farsa, ¿verdad? Que es un montaje, que si todo sale bien, no nos tenemos que morir, de verdad. Ey, flaco, tranquilo. El doctor fue el que craneó la vuelta. ¿Cuál es su problema? Ve a Superman. Ya que lo veo todo confundido, le digo, no es que nos vayamos a morir y así atravesar las rejas como fantasmas, ¿no? Métale cacumen, hombre. Bueno, ¿entonces qué? ¿Sí o no? Porque si la respuesta es no, entonces me tenía que convencerte que no lo maté. Porque a mí no me gusta dar cabos sueltos. No, pues, como quien dice, me toca morirme de cualquier manera, ¿verdad, señor don Médico Don Santiago? No, Jota, aquí no vamos a matar a nadie. No. Catalina, yo soy su mamá y ya a usted la conozco. Y aunque usted no me diga nada, esos ojitos que Dios me regaló me lo dicen todo. Y yo sé que usted tiene algo. ¿Qué fue? Usted sí es muy avispada, ¿no? Yo queriendo que usted me cuente qué le pasa y entonces no, hasta que yo no le cuente usted no me va a contar. No. Bueno, yo sí confío en usted. Ay, ma, pues, Hernán Darío, ¿qué más va a hacer? Ya nos habíamos arreglado, ya estábamos bien. ¿Y no? ¿Otra vez? Arrancó con los celos, un problema, el otro. ¿Pero qué fue? ¿Qué pasó? Una foto, mamá, por una foto. Una foto que Sandra montó en las redes sociales donde yo estaba con Gabriel, pero no estaba haciendo, mamá, no estaba haciendo nada. Y él ya, celoso. Ay, pero también esa muchacha, ¿qué, por qué la montó o qué? Pues, yo no sé. Yo no sé, pero yo tampoco quiero desconfiar de ella. Ella me pidió disculpas, me dijo que no lo había hecho intencionalmente. Y bueno, los celos de Hernán Darío, que él también le tiene que cortar a eso. Eso es lo que me pasa a mí.